Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos esta es la promesa de Frederic Basur acerca de las infraestructuras de la marca Ferrari en Fórmula 1 y bueno, como sabemos el jefe de equipo de la marca italiana reflexiona acerca del trabajo de conjunto con cuartel general domicilio de Maranello luego de un primer año de estancia en Scudia Ferrari y en vista a los progresos de sus contrincantes y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos Scudia Ferrari siempre fue un equipo reconocido en la Fórmula 1 por la ingente cantidad de recursos que los italianos estuvieron dispuestos a invertir en cualquier sentido para tener un coche competitivo aunque el éxito no siempre estuvo de la mano y bueno, por décadas Scudia Ferrari se caracterizó por rodar diariamente con su con su coche Fórmula 1 en el circuito Fiorano que esta misma pista privada tienen los italianos en el interior de su cuartel general en Maranello y bueno, a ellos se suman unas inversiones siempre secretas pero que se estimaban bastante elevadas con las que Scudia Ferrari se pudo garantizar a lo largo de distintos periodos un dominio dentro de la Fórmula 1 y bueno, horas de pruebas e inversiones ahora controladas por la FIA que también afectan a la infraestructura de los equipos a través de un método llamado CAPEX y bueno, algo especialmente relevante de cara al desarrollo de la tecnología punta dentro de las plantas de producción y de distintos centros de trabajo de la categoría reina del automóvilismo internacional sobre lo que ahora se pronunció Frederick Bassiuri y bueno, con esto el jefe del equipo con cuartel general domicilado Maranello quiso hablar acerca del valor de las herramientas de trabajo en un equipo Fórmula 1 como pueden serlo el simulador y el túnel de viento esas que se erigen como las más destacadas aunque a ellas subyace una necesidad mayor y bueno el nivel de infraestructura y equipamiento está bien pero en un proceso continuo en el que hay que hacer un mejor trabajo en todas las partes tenemos que mejorar el simulador que es un buen ejemplo es una historia sin fin en la que tan pronto como arreglas algo en el simulador tienes un nuevo problema y será durante los próximos 30 años y en el mismo caso para el túnel de viento entonces ilustra el jefe del equipo italiano domicilado Maranello acerca del trabajo constante en sectores bastante delicados y al mismo tiempo tan importantes en tiempos de mucha simulación y bueno, siempre se quiere mejorar el flujo o las escalas y el hecho de que las instalaciones Maranello y Fiorano sean las mejores nos significa que es el fin de la inversión eso enfatiza el mismísimo Basiur y bueno, en consecuencia para el ingeniero Galo al frente de la marca automotriz italiana la receta aclara desde el punto de vista de su compromiso con mantenerse alejado del estancamiento que han parecido otras infraestructuras como el antiguo túnel de viento a la marca McLaren y bueno, mucho más viendo la tendencia actual de modernización por la que tanto el equipo McLaren como la escudería Red Bull Racing y Aston Martin ya poseen o plantean poseer con importante actualización en estos tipos de sectores bueno, aunque a la vez para Basiur hay una piedra angular igual de básica para el trabajo óptimo en la marca Ferrari estamos en este bucle y seguiremos invirtiendo y desarrollándonos pero no se trata solo de simuladores del túnel de viento si queremos dar un paso adelante también tiene que ser la producción eso resalta el team principal al frente de Scurie Ferrari y la Fórmula 1 concediendo importancia al asunto de la producción de piezas importante en un mundo regido por el techo presupuestario donde la carrera por las actualizaciones fuera no solamente en este año 2023 que está a punto de terminarse sino también en 2022 cuando Ferrari perdió comba con Red Bull Racing en la segunda mitad de la temporada cuando el equipo Red Bull Racing pudo estrenar un 8 así que tenía mucho menos peso y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao